Estoy muy agradecida a Doble porque la vez pasada que vine a me invitar para estar aquí hoy y me dio muchísimo gusto que la invitación siguiera en pie. Y bueno, esta casa ya me gusta mucho. Ya estamos pensando en venir más aquí en la ruta. Ya de ocupar. Flora y Magor, ocupo. Pero ahora nos gusta mucho. Además de que, bueno, he hecho muy buenos amigos. Y bueno, yo quisiera hablarles de por qué yo no celebro el Día de la Mujer. Yo lo que hago es, lo que me enseñaron, es luchar el Día de la Mujer. Y no nada más el Día de la Mujer, sino todos los días. Así como es natural para un joven ser revolucionario, para una mujer es natural luchar. Ser una luchadora. La vida nos dotó a las mujeres de unas herramientas muy singulares. Unas herramientas que nos han ayudado a sobrevivir desde que la mujer es mujer. Nosotros, por naturaleza, tenemos la característica, por ejemplo, de ser maternales. ¿Por qué? Porque tendríamos que cuidar a nuestros cachorros para que sobrevivieran y así continuar con la especie. Tenemos también integrada la solidaridad. Tenemos integrada esta chispita de todas las mañanas de levantarnos y ahora lo que hacemos es hacer el desayuno y trapear y limpiar. Pero antes era procurar a los demás, a la manada. Y lo seguimos haciendo. Por eso la mujer es la columna vertebral de cualquier movimiento. No solo del movimiento que estamos hoy formando parte. Yo esto lo aprendí poco a poco y sin haber entrado a un salón de clases. Porque yo lucho desde que para mí era involuntario. Mis abuelas, afortunadamente las dos maestras, mis tías, mi mamá, todas maestras. También el maestro por naturaleza es luchador. Creo que es de las profesiones más nobles. Porque desde que uno que elige enseñar a los demás, instruir, informar a los demás y tener a su cargo un grupo, creo que ya desde entonces eligió ser un luchador. Mi abuela enviudó cuando mi padre tenía siete años y tuvo que tomar tres turnos de maestra. Mi otra abuela también enviudó y tuvo que ser la que llevara el pan a la mesa. Y mi madre cuando escogió también ser maestra, escogió andar en la calle en la lucha como ya les conté alguna vez en la Coordinadora Nacional. Y yo desde chiquita ya luchaba y no sabía por qué. Todavía era... porque a mí me llevaban. Poco a poco fui haciendo esta lucha, una lucha consciente. Y entendí perfectamente las razones que uno tiene para levantarse y decidir hacer algo más que el trabajo que ya tenemos destinado. Hace muchos años conocí a muchas mujeres que pensaban igual que yo. Las conocí en una situación que a mí no me hubiera gustado que existiera, pero existió y fue el plantón. El plantón tuvo una madre, creo que es de Susa. Creo que sin la guía de Jesús a todos los días, a todas horas, ella y sus demás hijas, este plantón no hubiera durado lo que duró y no hubiera tenido el impacto que tuvo. Jesús a mí me acuerdo que hablaba horas, eran horas. Y solo después de conocer a Andrés Manuel y su fortaleza puedes entender que incita a otro ser humano que también tenga esa fortaleza para hablar horas enteras en un micrófono y además animando. Cuando uno anima, deja un poco de energía. Él ya lo dejaba todos los días. 40 días y sus noches nos animó. El plantón sobrevivió, a pesar de muchas cosas, por las mujeres. Porque esas amigas mías que cocinaban desayuno, comida y cena, todos los días, son las que mantuvieron a todos los demás trabajando. Se hizo como el trabajo que hacen todas nuestras madres en el hogar, se hizo grande. Ellas veían que estuviéramos limpios, que tuviéramos comida, que todos los platos se sirvieran a la hora, que no quedara alguien con una ración menor. Que todos nos fuéramos a bañar a los deportivos, a lavar los dientes, a rasurarse. Ellas veían que todo eso se hiciera todos los días. Nuestro guía tenía un trabajo mucho más importante, que era pelear en otros niveles. Para nosotros nos tocó pelear a nivel del asfalto. Y creo que lo hicimos gracias a esas mujeres. Yo me acuerdo que las que más rico cocinaban las tabasqueñas, las veracruzanas, unas ollas de arroz que hacían todos los días. Ni siquiera Luis Manuel hubiera podido sin esas ollas de arroz. Después, a esas mismas mujeres, las reencontré en las mismas calles del Centro Histórico. Pero ahora nos tocaba defender, no una elección presidencial, sino el petróleo. La organización fue maravillosa. Y yo creo que la verdad que fue porque nada más las mujeres le tomamos a la organización y no tuvimos un solo error. Con reloj en mano se hacían los turnos. Las calles estaban perfectamente bien cercadas. Cada brigada conocía hasta dónde llegaba a su plantón. Y ahí estuvimos muchos días. A los hombres les tocaba cuidar en la noche. Pero las que gritábamos, las que cantábamos, y las que bailábamos, que eran todas las mujeres. Y nadie, allá arriba, nos reconoce, en ahora en el Palacio Maravilloso, esto que hicieron en el Senado. Pero si no hubieran sido por las adelitas, los gringos no nada más estarían abriendo pozos en el Golfo. Nosotros ya tendríamos, en lugar de Pemex, a todas las empresas gringas aquí adentro. Y además estaríamos hundidos, aunque parezcamos que era una crisis todavía peor. Porque seguimos recibiendo el dinero del petróleo. Si no hubiera sido por las adelitas, ya no estaríamos recibiendo ese dinero. No estaríamos vendiendo los miles de barriles de petróleo que se venden. Y otra vez, ni Andrés Manuel hubiera podido frenar esa ley. Andrés Manuel es un guía. Andrés Manuel es la cabeza. Pero Andrés Manuel necesita la columna vertebral que somos nosotras. Y así como una casa, nosotros llevamos el movimiento. Y por algo se llama Morena. Cuando recorrí junto a Andrés Manuel los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, me sorprendieron muchas cosas. Me sorprendió ver que una vida tan sencilla como la de la gente que vive en esas comunidades, puede ser tan llena. Ahí me di cuenta que que nada de lo material puede llenar una vida. Que lo llenan otro tipo de cosas. Las vidas se llenan con costumbres. Las vidas se llenan con amor. Y las vidas se llenan con trabajo. Y esas mujeres desde que sale el sol están trabajando. Porque en esas comunidades no hay facilidades que nosotros ya tenemos. Ellas tienen que hacerlo todo. Desde ir por... O sea, como nos enseñaron cuando éramos chiquitas, ir por el maíz. Desgranar el maíz. Ponerlo a secar. Para ellas mismas hacer sus tortillas. Nosotros podríamos hacer una tortilla porque compramos la masa. Pero ellas no. Y ellas tienen que ir por el agua al río. Y sacarla del pozo. Y ellas tienen su día lleno, pero también tienen sus manos llenas. Tienen muchos hijos. Todos ayudan. Me impresionó ver cómo los niños respetan al mayor. De una manera impresionante. Se callan. Todos se callan. Cuando íbamos a cualquier otro lado, los niños jugaban y corrían y hacían ruido y a veces los callaban. En las comunidades indígenas, los niños no se mueven. Se sientan y se callan. Y si algún adulto se acerca, se paran de su silla para darle... el lugar. Pero además, los niños más grandes cuidan a los chiquitos y los cargan. No los molestan, no les pegan, no los están dejando el otro. Es un respeto que viene desde arriba. Los viejos se sientan hasta adelante. Y las mujeres tienen un lugar el más importante. Porque fuimos a lugares donde no hay hombres. Ya no hay. Son muy pocos. O son los sabios viejos. Pero ya no hay hombres que trabajen. Yo me quise imaginar si hubiera sido al revés. Si las mujeres nos vamos y los hombres se quedan. Me puse a pensar cómo sería la vida en un pueblo sin mujeres. Y que solo vinieran las mujeres que viven en Estados Unidos y tuvieran a los hijos y se volvieran ahí. Porque a eso vienen los hombres. Vienen, hacen más chamacos y se vuelven ahí. Pero el pueblo sigue. Y sigue produciendo maíz. Y sigue produciendo chile. Y sigue produciendo frijol. Y la gente vive. Yo quisiera saber si pasaría al revés. Si los hombres pudieran hacer lo mismo que nosotras hacemos. Para empezar a mantener a la familia unida. No sé si lo puedan hacer. No estoy diciendo que no. Solo que todas las familias que yo conozco, la mujer es la que mantiene a los hijos, a los nietos. Creo que este movimiento es lo que es por eso. Porque la columna vertical está hecha de mujeres. Y no hay un solo círculo de estudio donde la mayoría no sean mujeres. Creo que este país respira por las mujeres. Porque uno, como en el día de trabajo, nos va muy mal y llegamos cansados como Andrés Manuel que llega cansado. Y es que nos recibe la mamá o la abuela y nos recibe con una tortilla y un caldo. Y creo que lo mismo pasa en el país. Estamos en crisis. Estamos cansados. Estamos indignados. Estamos hartos. Pero al final regresamos y vemos a las mujeres. Y las mujeres son las que reparten en periódicos de generación. Y las mujeres son las que escriben ahora. Y las mujeres son las que convencen. Y es como la tortilla y el caldo caliente al final del día. Igual que la cantadita, no creo que una flor que nunca cae mal nos pueda hacer muy felices el día de la mujer. Yo creo que para la mujer es más importante el reconocimiento pero sobre todo el apoyo y que nos dejen seguir haciendo lo que queremos hacer. Que no nos pongan traba. Que como dice la cantadita por el simple hecho de nacernos en los derechos que nos corresponden. No queremos más. Porque además nosotras somos capaces de lograr eso que queremos. Nada más que no nos pongan obstáculos. No nos pongan a jalar lo que no tenemos que jalar. La mujer solita puede. Pocos hombres pueden solos. Los hombres tienen otras tareas en la sociedad. Las mujeres estamos para guiar, para sostener y para confortar como hoy lo necesitamos. Necesitamos esa tortilla y ese caldo. Y esa tortilla y ese caldo hoy es el movimiento de regeneración. Es el que nos dice todo está bien. La crisis es tremenda. La violencia nos cansa. Nos están mandando a nuestras hermanas. Pero al final hay una esperanza. Ahora también esa esperanza ni ha llegado hasta aquí sola ni va a seguir sola. necesitamos necesitamos nosotros formar lo que viene. No sentarnos a esperar. Muchas gracias.